On Radio Muchas voces Un solo mensaje Despertar Despertar Este primer ciclo Y me gustaría dedicar Este programa al número 7 Específicamente Cuando hablamos del número 7 Podemos hablar de mil cosas Yo creo que otros conductores Podrán hablar Específicamente de este número Y les recomiendo que sigan los programas Para que puedan Conocer un poco más De esta simbología De la numerología del 7 A mayor profundidad Yo quisiera dedicarlo Específicamente Este 7 A los 7 tipos de sueño Y a los 7 niveles de realidad Que hay Y bueno Antes que nada el preámbulo Sería decirles que el 7 Tiene un nivel Cosmológico Tiene un significado Cosmológico Y tiene Muchísimas Muchísimos Correspondencias Números de correspondencias A microescala Y a macroescala Entonces Si hablamos De 7 Podemos encontrar En la Biblia Muchísimas Correspondencias A nivel Astrológico A nivel De profetas A nivel De sonidos Que hoy Es lo que quiero hacer Con Con estos 7 Niveles de realidad Y estos 7 Tipos De sueño Dedicarle un sonido A cada uno Y dejarle ahí También esta correspondencia Musical Y pues bueno El primer Tipo de sueño Es el cuerpo físico Y tiene sus propios sueños Estos sueños Se estimulan Desde el exterior Ok Yo le voy a dedicar El Sonido Do A este Cuerpo físico Ok Sientan Esa vibración Ustedes Quizá hoy En el cuerpo físico Este sonido Do Tenga algún impacto Tenga alguna Correspondencia A su sueño De hoy El cuerpo físico Es el más elemental Y se puede estimular A través De sensaciones En el día a día Y estas sensaciones Nos las podemos llevar Al estado Y poder soñar Con estas sensaciones En donde se puede Magnificar Con el sueño Estas Estas sensaciones Que tuvimos En el cuerpo Hay muchísimos Hay muchísimos Ejemplos Me gustaría Que ustedes Me hicieran Preguntas Que me pudieran Contactar Para que les dé Más específicamente Ejemplos De cómo se pueden llevar Estas manifestaciones De sensaciones A este cuerpo físico El segundo cuerpo De estos niveles De realidad Es el cuerpo Eterio Y este cuerpo Sueña a su manera Puede viajar En sueños Puede abandonar El cuerpo físico Mientras duermes Pero permanecerá En la realidad Como un sueño Y le voy a dedicar El sonido de Re Deja que este sonido Entre a tu cuerpo Quizá esta vibración Del Re Que es la segunda Nota musical Estimule algo Hoy En este sueño No sabemos Qué tipo de sueño Vas a tener hoy Me gustaría Que mañana Me preguntaras Si tuviste algún Tipo De esta relación Que estoy explicando Hoy Ok ¿Quién no ha sentido Que sale de su cuerpo Y viaja Y se desprende Y lo ve de arriba Y puedes ver Tu cuerpo Te puedes ver A ti mismo Ok Me gustaría Que me comentaras Si te ha pasado El tercer cuerpo Es el cuerpo astral Puede traspasar La barrera del tiempo Pero solo Hacia el pasado Por ejemplo Un enfermo mental Podrá hacerlo Y soñará Sobre sus vidas Sobre sus vidas pasadas Pero nadie Le creerá Ok Los enfermos mentales Están como Muy en este Lugar Y a veces Por eso Es que a muchos Los han Impuesto En el manicomio O los han tachado De locos Porque hablaban De lo que Estaba sucediendo O actuaban Como en sus vidas Pasadas Pero había Una distorsión De la realidad Ok O simplemente Porque hablaban Y hablaban Y la gente No entendía Empezaba esta categoría Más hacia la antigüedad En India Todavía los enfermos Mentales Son los locos Las personas Con demencia Son tratados Y estudiados Y se les respeta Porque pueden ser Más espontáneos Y a este tercer cuerpo Le voy a dedicar El sonido De mi Que es la tercera Nota musical Siéntela Escúchala Y deja que Entra tu cuerpo Quizá pueda Hoy Estimular Ese sonido Para que tengas Una experiencia Astral En tu cuerpo Y puedas Traspasar La barrera Del tiempo Quien no cree En las vidas Pasadas Respetamos Esto También Pero bueno Déjate Tener esta experiencia Porque a lo mejor No crees Pero lo has vivido Desde otro lugar El cuarto cuerpo Es el cuerpo Mental Este puede viajar Al pasado Y al futuro Pero todavía Existe el tiempo Pero el sueño No estará claro Porque se deben Superar ciertos obstáculos Para que el mensaje Se vuelva parte De tus sueños Corrientes Ok Ahí empieza el puente Para Seguir avanzando En esta Realidad Pero aparte De que es una realidad En los sueños Tiene que ver Con nuestra conciencia Y tiene que ver Con nuestro crecimiento Y con nuestro nivel espiritual Le voy a dedicar A este cuerpo mental El sonido de Fa Que es la cuarta nota musical Deja de entrar Y quizá hoy Puedas estimular Con esta nota de Fa Cuerpo mental Quizá viajes Al pasado Y al futuro El quinto Tipo de sueño O nivel de realidad Atraviesa el mundo Del individuo Y el tiempo Estás en la totalidad Conoces el pasado De la existencia Pero no el futuro Perdón Solamente puedes conocer Este tiempo Los primeros cuerpos Del sueño Son menos reales Ok Esto quiere Decir que estamos En este tipo De sueño En una realidad Más Desde el estado De conciencia Y desde el estado Espiritual Y voy a dedicar A este cuerpo Espiritual Que atraviesa El mundo Del individuo Y el tiempo El sonido De Sol Que es la quinta Nota musical Dejale entrar Deja entrar Esta vibración Y quizá hoy Este sonido De Sol Puede estimular Este cuerpo Espiritual Ok Que padre Sería Que me hablaras Mañana Y me dijeras Conocí parte De la existencia Porque estuve En este sueño Espiritual Conocí parte De la creación De esta existencia Ok Recuerden que Solamente Se puede conocer El pasado En este sueño El sexto cuerpo Es el cuerpo Cósmico Este si atraviesa El umbral De la conciencia Y También De la inconsciencia Materia Mente Se abandonan Las distinciones No hay divisiones Sueña Sobre el cosmos Y este Tipo de sueño El cósmico Lo voy a Dedicar Con ese sonido La Con este sexto sonido Deja que entre Ese sonido Y quizá Este sonido Puede estimular Hoy Que tengas Una experiencia En estos días Con el cuerpo Cósmico Y por último El séptimo Cuerpo De sueño O de realidad Es el cuerpo Nirvánico Atraviesa la barrera De lo positivo Y salta A la nada Tiene sus propios Sueños De la no existencia De la nada Del vacío No hay símbolos No hay formas No hay silencio Absoluto Solo silencio Absoluto Ok Nadie ha conocido Hasta ahorita El silencio Absoluto Y este Cuerpo Le voy a dedicar El séptimo sonido Que es el sonido Si Que es la séptima nota Quizá este sonido Puede estimular Hoy Que tengas Una experiencia Con el cuerpo Nirvánico De sueño Y atravesar Esta barrera Y que pueda soñar También con la no existencia Este sueño Es el más complejo Porque Nada de lo que aparezca Tendrá sentido Con la realidad Que vives Amigos Muchísimas felicidades A OMRADIO Amigos Estamos festejando Con ustedes Este tiempo Con ellos Y escríbanme Para Saber Si Vivieron Estas experiencias El día de mañana Soy Raga Nos vemos Él En la siguiente cápsula OMRADIO OMRADIO Modificando La estructura De tu pensamiento OMRADIO 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 OMRADIO